hermanos y hermanas amigos y amigas dios bendiga gusto en saludarle en esta hora de la mañana con estamos contentos es placentero el motivo de gran gozo de alegría de fulgor de bendición alabar al señor en este día y tocar los temas de oración luchito bendiciones amén amén bendiciones una vez más para todos nuestros hermanos un saludo un abrazo desde acá un óculos santo en el nombre de cristo declaramos que esta palabra va a ser una palabra que va a llenar su espíritu su alma y va a alentar su cuerpo en el nombre de cristo amén 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 así él les bendecimos en el nombre de jesús una vez más estamos aquí compartiendo la palabra del señor y bueno creemos que hoy su vida también será bendecida y seguimos con el primer tema que teníamos oraciones sabias de salomón la teología de la oración de salomón es increíble usted dirá pues yo no sabía que salomón oraba pues papito lindo para que usted sepa fue el teólogo más grande después de jesucristo en la oración hoy vamos luchito qué pasaje tenemos primer libro de reyes 856 amén amén dice así gloria al señor bendito sea jehová que ha dado paz a su pueblo israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por moisés su siervo ha faltado amén eso lo dijo salomón yo no entiendo por favor ayúdenme ustedes que son gente sabía cómo fue que salomón se puso a enumerar cada una de las promesas que dios le había dado a moisés seguramente lo que entiendo ahora es que de alguna manera salomón le llegó a sus manos algún ejemplar del libro de moisés o dios se lo reveló el hecho es que él dice aquí bendito sea jehová verdad que ha dado paz a su pueblo israel y acá está diciendo hoy había en esta palabra que ha dado paz a su pueblo israel dice que ninguna de todas sus promesas oiga 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 usted analiza esa locura de oración salomón en el altar en el púlpito parado y bendiciendo a dios y atreverse a decir una oración una oración de tanta magnitud jehová ha dado paz a su pueblo israel y dice dice porque ninguna diga conmigo ninguna de las promesas que dio jehová a su pueblo moisés ha faltado a ninguna de ellas este hombre tenía que tener una computadora de su tiempo verdad una computadora de un buen rang de una buena memoria porque para enumerar todas las promesas hermanos esto es grande esto está fuerte fuerte digo que esto me motiva mucho a mí porque hay veces a nosotros se nos olvidan cosas pero están en la memoria en la mente de dios y yo creo que dios después de esta palabra lo próximo que va a hacer es sorprendernos y cuando nos sorprenda vamos a recordar en realidad lo que un día hablamos amén creo que vamos a toparnos con promesas de dios que le hemos orado a él en el secreto que para nosotros se nos olvidaron pero están escritas en el libro de dios amén así que que prepárese porque lo próximo que viene después de esto es respuesta de jehová para su vida y para mi vida amén y sabe que me acordé en un momento del pueblo de israel que la promesa había sido de 400 años del cautiverio y pasaron 430 años y en una de esas el pueblo de israel lo que he podido comprender el patrón te digo que sabe más en este caso me puede corregir ahí si de pronto me equivoco es que eran 400 años pero llegaron 430 años y muchos han hablado sobre esto y lo que he podido escuchar y entender un poco era que cuando llegó el tiempo de la promesa no se mosquearon en mis palabras no buscaron para que el pacto para que la promesa pudiera cumplirse porque hay un tiempo para esperar que las cosas sucedan y hay otro tiempo para yo hacer que sucedan las cosas oremos a dios para de pronto si ya estamos en el tiempo de dios estamos esperando a dios cuando dios está esperando que vayamos por las a su presencia para poder arrastrar y poder encontrar muchas promesas que ya dios nos ha prometido amén creo que dios el más interesado en cumplirnos cada una de las promesas que él nos ha hablado amén gran parte de este cumplimiento dios lo hace pero depende de usted y de mí para que él pueda cumplir amén amén así es y así como salomón lo dijo bendito sea jehová también yo digo bendito sea el nombre de nuestro dios que siempre ha demostrado su fidelidad y siempre está cumpliendo sus promesas y dice ninguna palabra ninguna de todas sus promesas que expresó en pocas palabras lo que dios ha expresado a nuestras vidas no se quedarán inmunes dios va a cumplir todas las promesas que nos ha hablado y así como decía mi esposo preparémonos porque quizás en nuestra memoria nos hemos olvidado de muchas cosas que dios nos ha prometido pero en el libro de él él la tiene toda escrita y de las va a meter materializar en el tiempo que menos lo esperamos algo que me gusta es porque salomón expresa alaba y glorifica la fidelidad de dios porque dios siempre cumple su pacto y esa es la diferencia entre dios y el hombre quizás el hombre hoy te promete algo y mañana no te cumple quizás un familiar te promete algo y no te cumple porque quizás le queda grande de cumplir una promesa pero déjame decirte en esta tarde que a dios no le queda nada grande a dios para él no hay nada imposible y si él te ha prometido cosas grandes porque él lo va a materializar en el nombre de jesús que bueno esto esto está muy bueno vamos a usar salmo 36 el verso 5 mire lo que dice ahí salmo 36 5 dice jehová hasta los cielos llega tu misericordia y que más dice y tu fidelidad alcanza hasta las nubes que bárbaro esto bárbaro hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes ahora quiero que usted vaya conmigo a salmo 89 versículo 1 esto es maravilloso salmo 89 1 dice la misericordia de jehová cantaré perfectamente de generación en generación hará notoria su fidelidad con su boca quiero que me escuches si hoy estás en aflicción si han pasado años que la promesa del señor no se ha cumplido en tu vida tu porción llega tu porción llega tu hora llega váyase conmigo en el salmo 105 por favor salmo 105 18 dice hablando de jose cuando fue tratado en egipto dice abrigieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona el 18 dice oye esa palabrita hasta la hora que se cumplió su palabra oiga bien hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de jehová señores y señoras hermanos y hermanas dios tu padre mi padre ha dictado una sentencia tal día del 2020 bendeciré a fulano restauraré la familia de fulana escúchame hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de jehová mandó y dio orden que soltaran a josé en la cárcel así es pastor ustiquio vemos en estos versículos como usted acaba de leer quizás por un tiempo tuvo aflicción pero qué fue lo que lo sacó al de la aflicción ver las promesas de dios tangibilizadas en su vida porque quizás en nuestra vida hemos vivido momentos duros por esperar las promesas de dios quizás usted ve que pasan años quizás usted ve que pasan días y nada que se cumple las promesas de dios pero hoy venimos a darte una palabra de ánimo una palabra de aliento que va a levantar tu espíritu y sigue confiando en el señor porque dios va a materializar sus promesas así como lo hizo con este hombre que el día que se entangibilizó yo creo que hasta ahí llegó la aflicción de él porque nada como esperar en dios así sea difícil así como la mujer cuando está en embarazo que cuando está en esos días en esos meses eso es un dolor inagotable pero cuando da a luz cuando se materializa ese bebé en su mano el tiempo de tener su bebé en su mano se olvida de todo lo que pasó y yo estoy creyendo que a causa de la promesa que dios va a materializar en tu vida en estos días vas a olvidar la aflicción vas a olvidar la tristeza y vas a olvidar todos los momentos duros porque la promesa de dios será como óleo como dulzura y refrigerio para tu alma amén amén cuando llegó el tiempo de la promesa del cumplimiento después del último libro que está en el antiguo testamento que es Malaquía pasaron cientos de años me pasaron muchos años pero ese tiempo de sequía que hubo pastor usted cuánto fue el tiempo de la última profecía de Malaquías hasta Mateo no tengo presente hasta ahora amén amén yo es más o menos escuché acerca de que eran como 400 años más o menos cierto se dice acerca de eso pero mira que el tiempo que hubo de escasez que no había profeta quien profetizar era un tiempo en que no hubo absolutamente nada hubo el señor esperando gloria a dios porque venía algo grande para el mundo y era la salvación del mesía si nosotros tenemos un tiempo quizás de escasez que no vemos respuesta de dios que no oímos la voz de dios aunque lo buscamos tranquilo que es porque viene un tiempo grato y glorioso para nuestras vidas y también hablaban acerca de jose y jose algo que él tenía que él se dejaba llevar por la presencia de como está en santiago que el que dice que el que es inconstante como las ondas del mar que lo lleva y lo arrastra un viento verdad y lo contrario es el que es guiado por el espíritu de dios como está en romanos capítulo 8 cierto sabe de a dónde viene pero no sabe para dónde va y jose se dejaba guiar y jose llegó en un momento en que lo que él pensaba o muchos pensaban que eran para maldición para muerte terminó siendo bendición para jose amén no sabemos con quién nos conecte dios para alcanzar nuestras metas no sabemos con quién nos conecte dios para alcanzar lo prometido dios tiene muchos misterios y entre esos misterios yo luisterán puedo decir que él usa lo que uno menos se imagina para llevarlo a otra dimensión amén cuidado que potifar por causa de potifar que metió a jose a la cárcel después de la cárcel llegó al palacio no sabemos por dónde dios nos va a llevar a la promesa lo que tenemos que dejar es que el señor haga nuestras vidas lo que él quiera hacer y no pelear con él porque no sabemos a quién use dios para llevarnos a nuestro destino profético amén vamos a leer otro pasaje primero a los corintios 1 9 lo que dice ahí la palabra dice fiel es dios porque por el cual fuiste llamado a la comunión con su dios jesucristo nuestro señor señores y señoras hermanos y hermanas dios es fiel en ninguna parte de las escrituras dice soy fiel hasta que llegue el coronavirus de ahí para allá se acabe mi misericordia no hoy día para mí ha sido lo mejor de los mejores para unos es mal pero para los que ponemos nuestra mente nuestro pensamiento en el señor la fidelidad de dios es muy bien muy grande avancemos hecho de los apóstoles perdónenme hebreos 6 18 lo que dice la escritura hebreos capítulo 6 el versículo 18 está diciendo pablo que dios es fiel para por los cuales habéis sido llamados y esta palabra de hoy estar restaurando aún pastores amén amén dice hebreos 6 18 dice para que por dos cosas más inmutables en la cual es imposible que dios mienta tengamos un fortis tengamos perdón un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros amén que interesante y avanzando nosotros dios es fuerte todo lo que él ha prometido y la biblia siempre dios le recuerda a sus santos a los que somos débiles por ejemplo en génesis 26 3 hay una palabrita donde el señor dice vea léalo conmigo dice y se le apareció perdóneme génesis 26 3 si dice este habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra y conforme juramento que hice a abraham tu padre el juramento yo lo voy a confirmar como te lo había dicho lo que yo le hice a abraham tu padre hermana que me escuchas tú que estás divagando te estás debilitando pero día tras día veo a mi esposo que no llega a los pies de cristo bueno la palabra dice hechos 16 31 yo no diría que es una promesa es una palabra de sabiduría que pablo soltó y muchos la tienen como promesa y está dentro de la línea de la promesa creer en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa la salvación para los tuyos viene ya amén 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 encárgate de lo de dios que dios se encargará de lo tuyo amén encárgate del reino que dios se ocupará de lo demás hay veces queremos ayudarle a dios pero sabe dios no necesita ayuda ni de usted ni mía para él hacer lo que él quiera hacer amén solamente encarguémonos de hacer lo que dios manda si hacemos explícitamente lo que dios manda vamos a ver promesas de dios tangibilizadas amén en ocasiones más en menos cuando queremos hacer más de lo que tenemos que hacer aunque no es malo hacer de más porque es bueno correr la segunda milla pero hablo dentro de la voluntad y dentro del parámetro de dios amén no como hizo saúl que hizo algo que dios nunca lo había mandado a él y desobedeció y perdió la promesa amén algo que tenemos nosotros que entender es que la misericordia de dios es tan tangible en nuestras vidas en el nombre de sus lo creemos y él es fiel aunque nosotros seamos fiel y como decía el pastor Usticchio creamos en dios y él va a organizar todas las cosas en nuestras vidas si hacemos lo que él manda obviamente vamos a ver lo que estamos esperando amén amén así es gloria a dios y vemos de que dios no miente vemos de que dios cuando cumple cuando cumple o promete perdón cuando dios promete algo él lo cumple en el nombre poderoso de jesús algo que me gusta de dios es que dios siempre nos está mostrando su fidelidad y como estábamos hablando ahorita de salomón porque es el enfoque como tal y estamos resaltando la oración que hizo salomón dándole grandeza y fidelidad a dios acerca de las promesas que él había tangibilizado y quiero decirte en esta tarde que si dios te ha prometido algo si dios te ha prometido en el área de tu familia en el área de la economía síguele creyendo a dios porque dios es fiel y justo para cumplir todas sus promesas en nuestras vidas amén bueno hermanos amados vaya ya en primer libro de reyes capítulo 8 verso 25 dice el rey salomón oiga bien esto demanda en oración lo que dios había prometido en el pasado que es lo que dice el chico amén dice gloria a dios primera de reyes 8 25 dice ahora pues jehová dios de israel cumple a tu siervo david mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará varón delante de mí que se sienta en el tono de israel con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí amén gloria a dios en la oración nosotros llegamos a un ciclo donde tenemos que demandar a dios lo que el dijo y si usted quiere ver a dios levantándose digámoslo así de su trono en su silla aunque dios no está en silla como tal son figuras es que uno le cite la palabra a dios nunca yo he visto a dios corriendo para lo único que él se apresura según jeremías 1 12 es para él poner por obra su palabra lo que él dijo háganlo háganlo mi hijo lo dijo y él tiene coherencia ella tiene testimonio hay vivencia es fiel hay otro pasaje en segundo libro de crónica 6 16 y 17 luchito para que avancemos un poco acá gloria al señor amén amén dice así segundo libro de crónica capítulo 6 versículo 17 dice ahora pues amén amén capítulo 6 versículo 16 y 17 amén dice ahora pues jehová dios de israel cumpla tu siervo david mi padre lo que has prometido diciendo no faltará de ti varón delante de mí que se sienta en el trono de israel con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú has andado delante de mí ahora pues oh jehová dios de israel cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo david amén era una seriedad como se oraba a dios y a veces nosotros como que tenemos mucha debilidad a demandar a dios lo que él dijo pero quiero que observemos hermano leonari tiene algo que compartir en esto amén vemos de que amén vemos de que salomón está haciendo un estilo de oración diciendo jehová dios israel cumple a tu siervo david lo que le prometiste a veces nosotros también tenemos que recordarle a dios las promesas que nos ha tangibilizado que nos ha prometido amén no es malo recordarle a dios a veces es necesario nosotros también decirle a dios que tenemos presente sus promesas en nuestras vidas amén amén esto es impresionante aquí lo que dice de salomón y es que él le habla a dios para que se acuerde como si dios hubiera olvidado quizá en ese momento salomón dijo guau no veo respuesta por ningún lado no veo que dios me cumpla porque yo conozco que él le habló al rey david a mi padre y le prometió esto y esto y esto sabe que cuando no conocemos nuestros derechos somos esclavos de nuestro propio palacio si salomón no hubiera conocido la promesa de david hubiera quedado nulo y no hubiera sabido el por qué o cómo reclamar o mejor dicho cómo orar al señor si usted y yo conocemos la escritura y leemos la escritura y guardamos la palabra de dios y la ponemos por obra la palabra se va a tangibilizar porque la biblia hay palabras que no solamente con decir dios cúmple la se van a cumplir no si no la vivimos no se van a cumplir si no caminamos en la palabra no se va a cumplir si no creemos menos si dudamos mejor dicho menos vemos la palabra de dios pero hoy te invitamos a que confíes en dios sin importar dónde esté ni cómo esté como salomón yo creo que tú vas a prometer vas a cumplir perdón lo que le prometiste a mi padre porque dios es dios que cumple sus promesas amén ya para terminar este audio hay un puntito que yo quisiera tocar le voy a llevar a mi verso favorito en la oración mi versículo favorito está en isaías capítulo 43 verso 26 de alguna manera yo no sé si es la versión o como sea acá pero yo soy reina valeriano esa es mi inclinación yo me inclino siempre por la versión reina valera del 60 y mire lo que dice la escritura ahí hazme recordar entremos en juicio juntamente habla tú para yo justificarte las promesas de dios hay que recordarlo lo que el dijo y este versículo para mi es muy bravo donde el señor dice hazme recordar que fue lo que yo dije ah señor que tu dijiste que tu me sanabas y estoy enfermo sáname así yo lo dije ah que tu dijiste que me ibas a prosperar así yo lo dije te voy a bendecir ah tu dijiste que habría alegría todo lo que dios ha dicho eso fue lo que salomón vino y acudió a dios cumplele tu palabra a mi padre david tu dijiste que no faltaría alguien quien se sentara en su trono y aquí estoy yo salomón vamos a ir terminando este tema ya luchito porque se fue el tiempo amén amén es interesante lo que dice mi tío y me lleva a mí a algo un ejemplo dios me dijo a mí que soy evangelista verdad yo le puedo orar al padre tú me prometiste esto pero si yo no me preparo para ver la promesa de dios como la voy a recibir si dios me habló a mí a usted que es evangelista pastor profeta maestro apóstol diácono etcétera tenemos que prepararnos en esa área amén si yo que amarita que debe de hacer uno leer mucho la palabra ayunar orar vigilar cierto buscar el rostro de dios guardar la palabra caminar derecho como dios quiere y así vamos a prepararnos para ver las promesas de dios hay muchas promesas que no se han cumplido en dios en nuestras vidas quizás porque no nos hemos preparado quizás dios nos habló que nos va a dar palabra de ciencia y revelación pero no leemos en la escritura como dios lo va a dar así tenemos que hacer nuestra parte porque lo que dios pide es tan sencillo que nosotros lo vemos como cosa grande solamente es como moisés decirle a faraón x y cosa dijo dios y ya verdad a hacer lo que dios manda para poder ver la promesa y yo creo que con este audio puedo entender algo es que dios quiere que corramos la segunda milla que trabajemos más de lo que hemos venido trabajando por el señor si usted ora una hora ore dos doble tse para el señor verdad si usted lee un capítulo hoy lea dos si ayuna hasta el medio día ayune un día métase en tres días con la guía del espíritu de dios para que usted pueda ver más porque todo aquel que busca haya el que toca la puerta se le abrirá a dios está disponible por eso dice la escritura a la verdad el espíritu está disponible pero la carne es débil le voy a decir algo para concluir el espíritu siempre va a querer hacer las cosas de dios el espíritu siempre va a elegir orar ayunar el espíritu siempre va a querer nuestro espíritu va a querer que hagamos las cosas para dios pero hay un enemigo nuestro que duerme con nosotros que vive con nosotros que está con nosotros está en todo lugar se llama el enemigo de la carne la humanidad si no matamos nuestra humanidad por eso dice cristo siempre el espíritu del hombre está disponible para hacer la obra de dios pero la carne es débil y si hoy aprendemos a matar nuestra humanidad y hacemos la obra que quiere el espíritu de dios vamos a ver grandes respuestas en el señor amén amén así es hermano luis y yo quiero compartir estas palabras y decir algo debemos de alinearnos con el señor porque porque si no hay alineamiento tampoco hay cumplimiento de promesas el siervo salomón le oraba al señor le oraba de una manera sabia preguntándole o reclamándole las promesas que le había prometido a su padre para que las tangibilizara pero mi querido hermano usted que me escucha le aseguro que si salomón no se alinea a lo que le prometió al padre a david él no veía las promesas de dios así que que te quiero decir en esta tarde si no has visto las promesas de dios alineémonos o preguntémosle a dios que es lo que hace falta para ver sus promesas porque las promesas de dios están ahí que ha faltado de nosotros más responsabilidad más búsqueda más compromiso con el señor porque quizás es más fácil quizás tirarle la responsabilidad a dios cuando la responsabilidad es de nosotros entonces es mejor colocarnos las pilas para poder para poder ver esas promesas de dios tangibilizadas en nuestras vidas bueno hermanos míos dios les bendiga muchas gracias ya este es el segundo tema y creo que nos vamos a ir a cortar un poco de tela en estos días verdad porque en la oración de salomón hay mucha tela que cortar luchito gracias gracias a usted a toda la gente que nos escucha otro abrazo desde acá amén para adelante alegría ánimo que el evangelio es alegría el evangelio es gozo el evangelio es amor el evangelio es par si tenemos a cristo amén vamos a alegrarnos y a gozarnos y a demostrar ese cristo que vive en nosotros amén mil bendiciones y un abrazo desde colombia así es les bendecimos en el nombre poderoso de jesús esperamos en el señor que esta palabra haya sido de gran bendición en el nombre de jesús y bueno estaremos conectaditos en una próxima ocasión bueno que mi señor jesús les bendiga y la inmensa paz de dios todopoderoso sea con ustedes quiero agradecer en este día a los hermanos de ahí de puerto rico hay una gran cantidad de oyentes en puerto rico dios bendiga a este pueblo borinqueño bendiciones para todos hermana luz hermano roy muchas gracias ahí tengo el hermano arroyo muchos 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 pastores dios me les bendiga a lo largo y ancho de colombia y a donde estos audios llegan hermano usted puede contribuir etiquetando estos audios a sus amigos tenga buenas noches dios les bendiga y buen día buenas tardes adúnt Gracias por ver el video.